Hola a todos Aprovechando que hace unos días fue el viernes negro Ese día de descuento especial en Apple Store Que celebran los americanos con el día de acción de gracias Pues bueno, los casos que van a ver en su web pues hacía una serie de descuentos más o menos interesantes Y bueno, decidimos por probar y por utilidad comprar un cargador para coche Para bien o poder cargar el iPhone o el iPad Y tenemos aquí el cargador que lo hemos pedido Ha tardado unos días más de lo previsto Por el tema de los aeropuertos Y del tiempo que ha hecho Así que vamos a ello Y eso es Un cargador de la marca Cassington Que viene anunciado en la web de Apple Y es doble, como podéis ver Viene con dos USB Y un conector USB dock Así que Vamos a quitarle por aquí Y bueno, esta es la El adaptador Muy sencillo Pero que Creo que puede resultar muy práctico Y a un precio De 18 euros Creo que estaba A la venta en unos 30 euros Así que Muy buen precio Por 18 euros Pues un cargador Para el iPad y el iPhone Que nos puede venir muy bien En algún momento dado Y este es ¿Veis? Tiene dos entradas USB Y bueno Ya es lo que es El conector típico Para el coche Y un cable ¿Qué queréis conectar otro? Pues bueno Utilicéis el cable Que os viniera Con el iPhone O con el iPad O con el iPod Y lo conectáis En el otro Puerto USB disponible En el extremo Está el conector dock Y esto es Así que No hay nada que explicar De su funcionamiento Porque ya sabemos Todo lo sencillo Que es esto Conectarlo y ya está Ya digo Aprovechando Ese día especial Que tuvo Apple A un precio De 18 euros Bueno Esto es todo Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!